Nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el gobierno de Estados Unidos, ayudando y sí tenemos que proteger la frontera sur para proteger, aunque parezca contradictorio paradójico, para proteger a los migrantes, porque no conviene, la travesía por el país es muy riesgosa y tenemos que cuidarlos. Los casos más lamentables de crímenes a migrantes los hemos registrado, los hemos enfrentado en la frontera norte, entonces por eso sí vamos a mantener más protección en la frontera sur, pero insistiendo, no me voy a cansar de insistir en que hay que atender las causas, la gente no sale de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hace por necesidad y tenemos probado que si hay oportunidades de trabajo en Centroamérica se disminuye, se reduce mucho el flujo migratorio, o sea que no es sólo con medidas coercitivas como se va a resolver el problema. Entonces, tenemos nosotros el compromiso con el gobierno de Estados Unidos de ayudar, al mismo tiempo que les estamos pidiendo que se apuren, porque cómo el Capitolio resuelve en unos cuantos días enviar 30 mil millones de dólares para la defensa en Ucrania y llevamos cuatro años sin que autoricen cuatro mil millones para Centroamérica. de enửa. ¿HA, wa? 2 5 4 6 10 11 ¡Gracias!